Bienvenidos, mi nombre es Lorena Bermúdez Castañeda y quiero darles una calurosa bienvenida a esta capacitación inicial de la especialización en docencia universitaria. Esta inducción tiene como propósito conceptuar sobre educación, educación superior, funciones básicas de la universidad, educación abierta y educación a distancia y diferenciar las estrategias que particularizan el estudio a distancia apoyado en ABBA. Por otro lado, dar a conocer el modelo pedagógico de UNIMAT y conceptuar la importancia de la utilización y buen aprovechamiento de la plataforma Blackboard. Nos interesa explorar las diferentes herramientas de la plataforma Blackboard y apropiarse de algunas estrategias necesarias para la construcción de competencias y habilidades básicas ligadas al proceso de aprendizaje. Manejar con propiedad los procesos de estudio, desempeño y aplicación de los conocimientos usando los recursos didácticos de la modalidad abierta y a distancia apoyados en la tecnología de la información y la comunicación. Este curso tiene el propósito de ayudar a los estudiantes de la especialización en docencia universitaria a apropiarse de algunas estrategias necesarias para el desarrollo de competencias y habilidades básicas ligadas al proceso de aprendizaje con el fin de manejar con propiedad los procesos de estudio, desempeño y aplicación de los conocimientos usando los recursos didácticos de la modalidad abierta y a distancia apoyada en la tecnología de la información y la comunicación. Igualmente es central pensar en nuestra pregunta orientadora. ¿Qué relevancia tiene el modelo pedagógico y las características de la educación a distancia en el contexto de la educación superior? La Universidad del Magdalena ha creado procesos para el desarrollo del trabajo educativo en ambientes virtuales de aprendizaje ABA, un sistema fundamentado en un enfoque pedagógico que favorece el estudio autónomo e independiente del estudiante, que propicia con la ayuda de un cuerpo de docentes profesionales, la autogestión formativa, el trabajo colaborativo, la generación de procesos interactivos académicos mediados por la acción dialógica, estudiante-estudiante, tutor-estudiante y tutor-tutor, con soportes tecnológicos y de comunicación, actividades académicas diseñadas para ser realizadas en el interior y en el exterior del campus virtual, con el fin de que los jóvenes tengan cada vez más acceso al conocimiento y a la actualización de los saberes. Se aborda además en este módulo los ambientes colaborativos de aprendizaje, ACA, como estrategia posibilitadora del proceso de aprendizaje mediado por ambientes virtuales de aprendizaje. Además se describe el rol del tutor, el rol del estudiante. De igual forma se hace referencia al desarrollo de contenidos a través del uso de la plataforma Blackboard y demás recursos técnicos utilizados en el desarrollo de los cursos en la modalidad a distancia.